Bien, conmigo Darío Gómez Santos, Atencio también, ellos son de la finca agroforestal de La Alameda y ellos vienen a hablar por este tema de los terrenos que hace poco fueron desalojados, donde vimos a muchas personas que se vieron enfrentadas con miembros de la Policía Nacional que se oponían a este desalojo y ellos vienen a explicar el por qué esas personas no pueden estar en ese lugar. Buenos días a ambos y bienvenidos. Bueno, primeramente que nada, nosotros somos los, en la actualidad, yo soy el presidente de la Asociación Agroforestal de Acacia, que se constituyó el día 21 de marzo del 2001, mediante un resuelto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, donde se nos da una concepción con la autoridad de la región interoceánica, donde nos dan un globo de terreno de 29 hectáreas para cultivar agrícolamente y reforestación. Es decir, no es habitable. No es habitable, primeramente porque eso pertenece a la cuenca del canal y está reído por la autoridad de la región interoceánica. Por lo tanto, estas personas que han invadido esos terrenos señalaban de que nunca había una persona limpiando el lugar, nunca estaba interesada. Es porque ustedes están manifestando de que no se puede vivir allí. Ante todo, buenos días. Por ejemplo, nosotros, el señor Santos y mi papá, en el caso tal que ya falleció, tiene más de 50 años de trabajar esos terrenos. Pero se trabajaba solamente la agricultura y nosotros tenemos nuestro hogar sin ningún problema. Se constituyó la asociación en función a tener una protección, debido a que se seguía trabajando un área que entendíamos no era habitable. En la misma autoridad del canal, que antes se llamaba Ari, nos concedió ese globo de terreno para que lo siguiéramos trabajando en tal, y se constituyó la asociación. Eso lleva más de 17 años como constitución, como con personalidad jurídica definitivamente de la asociación. Lo que pasa es que los invasores empezaron a decir que éramos nosotros mismos los que estábamos vendiendo los terrenos, que éramos nosotros mismos los que estábamos haciendo ciertas negociaciones, que no era cierto. En cuanto a la directiva, la directiva tiene unos estatutos muy claros. Si usted no cumple con ciertos requisitos dentro del cultivo de la parcela, la asistencia, por ejemplo, todos los martes la directiva, la asociación, se tiene que reunir en la parcela demostrativa. Y ahí, el que no asiste tres veces o el que no cultiva la parcela, los mismos estatutos le dicen, usted no puede continuar la parcela. Porque esto no es simplemente porque yo quiero. Incluso para escoger la directiva, hay todo un proceso legal. Ahora, hay una realidad. Estas personas ya fueron desalojadas. No hay nadie en los terrenos. Ahora mismo no hay nadie. Pero la realidad es que en los terrenos de Arraiján son como azúcares para las hormigas, porque vuelven y son invadidos en cuestión de minutos. Y la tristeza es que usted tiene que ir a ver ahora cómo están los terrenos. La finca tiene una parcela demostrativa que es donde trabaja toda la asociación. Ahí había un rancho, dos ranchos juntos, y había una casa de zinc donde estaban todas las herramientas y todo lo que tenían. Todo lo destruyeron. Quemaron el rancho, destruyeron la casa de zinc, se robaron lo que había ahí dentro, y al lado de la parcela teníamos un surco de maíz. Ya estaban bonitos los maízes. Y todos los cortaron, simplemente por destrucción. ¿Quién nos paga a nosotros ese trabajo? ¿A quién nosotros podemos demandar? O sea, con ellos allí, ustedes seguían trabajando. Claro. Fueron tres meses. Mire, hay algo increíble que no lo saben los medios de comunicación, incluso las autoridades. Las personas, la directiva, se quedaba día y noche en el rancho cuidando, porque era lo único que teníamos, mientras que la gente subía con hojas de zinc, subían con madera, estaban construyendo sin ninguna autoridad, porque ya la autoridad le habían dicho, creo que anteriormente los que vinieron de los invasores decían que ellos los sacaron injustamente. No, a ellos se les avisó, tienen que salir voluntariamente. Todavía se dieron cinco días más, tienen que salir voluntariamente. Usted tenía que ver el día del desalojo, cuando le cayó una lluvia de piedra a los policías. Los policías nos van a decir, ah, déjenme pegar. Definitivamente ellos tuvieron que reaccionar frente a una acción violenta. Todo se llevó en marco a la ley. En el marco de la ley. Aquí tenemos la resolución del desalojo y todo. Ahí es el nivel de resolución del desalojo. Lo que pasa, mi querido periodista, que yo pienso que hay veces que las autoridades tienen en sus manos el poder de detener ese momento, pero lo dejaron tres meses cuando ya empezó a agarrar mucha fuerza. Es cierto, hay muchas personas que tienen necesidad de tener una vivienda, pero resulta que otras personas entran, le venden esos terrenos a esas personas que lo necesitan y entonces salen perdiendo doblemente. Y eso sí que es muy penoso. Es un negociado que forma. ¿Y a ellos se les cobraba algo por parte de ustedes? No, no, no. No, no, no. Nosotros nunca tuvimos ningún vínculo con ellos. Es que nosotros no tuvimos ningún roce con ellos. Nosotros lo dejamos pasar normalmente. Queremos decir algo muy importante y es que el MIDE, el Ministerio de Desarrollo Precuario, ahora va a tomar cartas en el asunto más serio y va a apoyarnos cercando todo el perímetro de las 29 hectáreas con alambre de púa y va a poner portón donde diga propiedad privada. Porque eso pertenece... ¿Y funciona un portón con alambre de púa? Esperemos, esperemos. Ojalá, porque las autoridades también están muy cansadas, la policía también y nosotros mucho más. Estamos bajo amenaza. De parte de los invasores. Porque algunos son de viviendas cercanas a donde están. Bien, agradecemos a ambos por venir a hablar. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. La situación de lo que se había dado en el terreno, tener la otra parte también es importante. Vamos.